El pollo Pepe Y la dinosauria Paquita Hola 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 a todos amigos ¿Cómo estáis? Soy el pollo Pepe ¿Qué tal? Mirad todos los amigos que han venido a verme Hola amigos ¿Qué tal? Hola, hola Bueno, hoy es un día muy importante Muy importante Porque os presentamos a un amigo nuevo En el canal Dinos Juguetones Es una amiga Dinosauria Espera, espera, espera Dinosauria ¿Qué boca habéis visto? Es una amiga dinosauria que parece que te va a comer Pero no te va a comer Bueno, bueno, esperamos, esperamos Bueno, sí, venga Pasa, Dinosauria A ver Se llama Se llama Paquita Hola, Paquita Hola ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Pues muy contenta Viendo muy guapa Con un lacito Ahora que me veáis Sí, está guapa, eh Sí que está guapa Paquita Dos veces Vamos a saber No pasa nada No muerde A ver otra vez Uy, qué sustito Bueno, vamos a ver Hoy Paquita Nos va a cantar una canción Y se la queremos dedicar A un amigo Se llama Lucas A ver Lucas, Lucas, Lucas ¿Dónde estás? Vamos a poner en los comentarios ¿Cómo te llamas también con tu apellido? Para que sepas que eres tú Eres un amigo nuestro Que le encanta el pollo Pepe Porque su papá también Se llama Pepe Un aplauso a Lucas ¡Bien! Bueno, y ahora vamos a cantar una canción De las letras El abecedario Nos la va a enseñar Paquita A ver Yo me voy a poner por aquí Aquí Y nos va a cantar Paquita A ver Una Dos Y tres A, B, T, 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 T Y otra vez lo cantaré Bueno, lo cantamos ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Bien! Bueno, oye chicos, ¿os ha gustado? ¡Es estupenda! ¡Venga, todos juntos! ¿Vale? ¿Paquita, todos juntos? ¡Venga, sí! ¡Ah, vale! Dos y tres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, F, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, ¡A un vento, receta, pinche, patrú! ¡No se ha salido a regular! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡Paquita! ¡Es tu primer día! ¡Tenemos que hacerlo bien! ¡Ay, lo siento! ¡No, no te estoy regañando! ¡Si me he equivocado yo! ¡Ay, Paquita! ¡Es que no veas! ¡Paquita, enseguida cree que la estoy regañando a ella! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, Paquita! ¡Empezamos otra vez! ¡Una, dos! ¡Estamos bien, eh! ¡Vale! ¡Chicos, todos, eh! ¿Vale? ¡Una, dos y tres! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, A, Z... ¡Muy bien esta vez! ¡Pero penal! ¡Pero que se va a la cámara, chicos! ¡Pero penal! ¡Muy bien! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Super canción de la vencedaria! ¡Super canción de Paquita! ¡Yu, uy, uy! ¡Oye, Paquita, pero penal! ¡Fenomenal! ¡Eres una super dinosauria en dinos juguetones! ¡Uy! ¡Hija! ¡No bosteces! ¡No bosteces! ¡Que me parece que me vas a morder! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno, chicos! ¡Pues si os parece, hasta la próxima canción, ¿vale? ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Adiós! ¡Adiós, Lucas! Dale a Me Gusta o suscríbete al canal.